A ver, amigos. Bien por los que han aprendido a multiplicar. A ver. En la tabla de multiplicar, amiga Renatita, por favor, no sueñes, atiende, por favor. Se va a trabajar con la tabla de multiplicar por el 9. Aquí está. Ya. Lo primero que se va a hacer es multiplicar 9 por. Ya. Entonces buscas en tu tabla de multiplicar 9 por 8. Y es 72. Ya. Escúchame. Vas a colocar 2 y llevas 7. Llevas 7 porque es 72. No es que se lleva 1. Se lleva 7. Bien. Hasta ahí. ¿Está difícil o fácil? Correcto. Ahora, lo que queda por hacer es multiplicar ahora este 9 por 5. Ya. Busco en mi tabla de multiplicar 9 por 5. ¿Cuánto es? Ya. Pero a este 45 le tienes que sumar. ¿Qué cosa? 7 que llevas. Muy bien. 52. Ahora colocas 2 y llevas 5. Correcto. Ahora te toca multiplicar 9 por 4. Entonces buscas. Ya. No. Ya nadie me habla. Nadie me habla. Ni me grite. 9 por 4. Lo que su compañera está diciendo es 36. Pero al 36 le tienes que llevar o sumar lo que llevas. ¿Cuánto es? 5. 5. ¿Cuánto es la suma? 41. Ya no hay más que multiplicar y ese 41 colocas aquí. ¿Ok? Y esa era la respuesta. Fíjate en tu boletín que has hecho. Fíjate. A ver. Escúchame por favorcito. Ya. Ahora. En tu tabla de multiplicar. Búscame a que es igual 3 por 5. 3 por 5. 15. Ya. Coloca 5 y llevas 1. Muy bien. Ahora en tu tabla de multiplicar búscame 3 por 9. Muy bien. 27. Y no te olvides más 1 que llevabas. 28. 28. Colocas 8. Colocas 8 y llevas 2. Porque es 28. Ahora en tu tabla de multiplicar búscame 3 por 5. ¿Cómo? 17. No sea chistoso. Es 15. Más 2 que llevabas. 17. Cuando ya no hay más números. Se coloca ahí. Esa era la respuesta. Renegar. Ya. Dime. Dime. Te estoy escuchando. Si papito. Si has fallado en tu boletín. Lo corriges. Ya. Si has hecho bien. Bien por ti. Pero ahorita lo vas a corregir. Ya. El siguiente ejercicio campeón. Miren. En este caso vamos a multiplicar 8 por. Ya. Busca en tu tabla de multiplicar 8 por 8. Ya. Si es 64. Colocas 4. Colocas 4 y llevas. Ahora sí. Mira Guillermito. Ahora vas a multiplicar 8 por 7. 8 por 7. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver. Fíjate bien tu tablita. 8 por 7. 56. Fíjate bien tu tablita. 8 por 7. Míralo bien. Míralo bien. 8 por 7. 56. Más el 6 que llevaste. 62. Muy bien. Colocas 2. Colocas 2 y ahora llevas. 6. Ahora multiplicas 8 por 2. Muy bien. Buscando en tu tabla es 16. Y tienes que sumar el que llevas. 22. Ya. Entonces tu respuesta ahí era 2224. Ey, 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 ey. Un favor. Vamos a ver en qué has fallado. Ya. Busca en tu tabla de multiplicar 5 por 4. 20. Ya. Colocas. Colocas 0 y llevas 2. ¿Estamos bien ahí, hijitos? Ya. Ahora busca en tu tabla de multiplicar 4 por 4. Muy bien. ¿Y qué te has olvidado? ¿Y qué te has olvidado? ¿Qué te has olvidado aquí? Sumarle. Ok. Ya. Hijitos, ¿te has olvidado su? Sumarle. ¿Cuánto es? 8. 18. 18. Ahora colocas 8. Llevas. 1. Ya. Y ahora vas a multiplicar 4 por 6. 24. Ya. ¿Y qué sumarías? 25. 25. 2580 era la respuesta. Ya, hijito. 25. 26. Ya, princesita. Bien. Hijitos lindos. A ver. Muy bien. Vamos con este tema que es súper fácil. En el boletín vamos a resolver. Mira. Dice. La letra A o el conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene? Tres. Muy bien. Bien. El conjunto B. ¿Cuántos elementos tiene? Cinco. Ya. Ahora escúchame. Construye una ecuación. ¿Sabes cómo vamos a construir? Facilito. Mira, escúchame. Lo que vamos a hacer es estos dos voy a sumar. ¿Cuánto es la suma? Ya. Voy a colocar aquí. Ahora voy a inventar una letra. Cualquier letra. Pero la más. Letra. No es número. Letra. Ya. A ver. Me dice la letra B. Correcto. Y vas a inventar otro número aquí. Que sea mayor de 8. Ya. A ver. A ver. A ver. Inventamos 21. A ver. Un poquito más grande. ¿Ok? Ya. Lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho, hijitos lindos. Hemos fabricado una ecuación. Hemos fabricado una ecuación. Ahora. Este 8 que está aquí sumando. Muy bien. Pasaría al otro lado. Y ya. Sería. 21 menos 8. Claro. Sí. Ya. 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 Por favor. Ey, ey. No. ¿Cuánto es la resta? Ya. Esa sería la respuesta a nuestra ecuación que hemos inventado. Estamos creando, estamos inventando ecuaciones. Ya. Ya. Está fácil. Ya. No voy a borrar. Aquí no me voy a seguir avanzando. A ver. El conjunto A, ¿cuántos elementos tiene? Cuenta. Bien. Cinco. El conjunto A. Cinco. Ya. La letra C quiere el campeón. C de campeón. Inventa un número que sea mayor. Ya. Treinta y seis. Ya. Treinta y seis. Ya. Dime, te estoy escuchando. Claro. El diez. Vamos a pasarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? La celda variable. Ah, muy bien, princesita. Muy bien. Ya. Escuchen. Ey, escúchame. Por estar renegando. Ey, ey. Ya, 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 ya. Sí, van. Ey, ey. Ya, ya. Van dos personas que me están corrigiendo. Es que cuando ya reniego, ya mi cebro se bloquea. Aquí debe estar la variable. Aquí debe estar la variable. Aquí el número menor. Ya. Entonces, me he equivocado. Ya. Y aquí está bien lo que hemos inventado. Así debe ser. ¿Ok? Porque ahí dice la variable. Ya. Dime. Claro. Me está indicando. El diez, ¿cómo va a pasar? Muy bien. Entonces, aquí va a ser así. Tranquilo, miro. Treinta y seis menos diez. Igual a veintiséis. Ahora sí. Ahorita vamos a. Bien. Ahora vamos a hacer. Ya no hay conjuntos. Ahora vamos a inventar números. Escúchame. Bien, papito. Aquí. Empezamos con la variable. Ya. Ya. La variable A. Aquí tiene que haber un número mayor. Ya. A ver. Ciento cuarenta y seis. A sum. Y tiene que haber un número menor. Noventa y cuatro. Ya. Noventa y cuatro. Aquí la ecuación es que vas a sumar estos números. Ya. A ver. Súmalo, súmalo. Ya. Dime. Sí, cualquiera puedes inventar. No hay problema. Ya. En el otro, con las condiciones anteriores, construye la ecuación y calcula el valor de la variable. Ya. Correcto. A ver. A ver, hijitos. En ecuaciones, casi siempre la variable es X. Casi siempre, ¿ya? Acá te pide un número par. Un número par. Noventa y ocho. Un número impar. Treinta y siete. Sí, pueden inventar. Estamos inventando ecuaciones. Estamos inventando. En lo que yo estoy inventando. Sí, claro. Respuestas diferentes van a salir. Quince llevo uno. Trece. Ya. Ya, ya. Estamos construyendo ecuaciones. Estamos inventando ecuaciones. Ok. A ver. Infeliz, ¿cuántos son? Cinco. Cuatro. Nueve. Ya. Este será el número allá. Pero aquí hay un detalle. Escúchame, hijito lindo. Precioso. Escúchame. Este nueve es número par o impar. Ah, ya. Entonces, mira. Esto está fácil, ¿ah? No puede ir aquí. El nueve tiene que ir aquí. Porque es mayor. ¿Por qué es impar? Escúchame, pues. Tienes que inventar un número par, pero que sea menor de. Ya. Par. Ya. Seis, ya. La variable siempre X. Ya. Vamos a trabajar con X. Ya. No, pero en este caso son nueve nomás, papito. Nueve nomás. Nueve. Sí. Si es par. Si es par. Ya, papito. Ya. No, pero tiene que ser menor. Tiene que ser menor. Menor que nueve. Ya. No, papito. Que cada condición dice P. Número mayor y número par, dice P. Ahorita recién voy a hacer, papá. Recién voy a hacer. Ya. A ver, hijito. El seis. ¿Cómo pasa al otro lado? Ah, ya. Muy bien. ¿Y cuánto es la resta? ¿Cuánto es? Tres. 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 Aquí, hijito lindo, precioso. ¿Cuántos hay? Cinco. ¿Cuántos hay? Cinco. Muy bien. Cinco. Diez. Ya. Ahora. Aquí. Ey. Escucha, mijito. Aquí si no dice par ni impar. No dice. Entonces. Puede ser número menor. La variable. Ya. A ver. Ya. 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 El diez. ¿Cómo va a pasar? Ciento diez. Ciento diez. Ciento diez. Ok. Ya. Copia en tu boletín. No me hablen, hijito. Tenemos que avanzar. No. No. Sí, sí. Tenemos que avanzar. Bien. A ver. Dice que aquí vamos a empezar inventando una variable. ¿Ok? Vamos a inventar un número impar. No. Ey. Uno P muy pequeño. Es chistoso. ¿Qué te parece treinta y siete? Es impar. La A. Mayor de treinta y siete. Ya. Mi amigo es abusivo. Cuatrocientos diecinueve. Abusivo, mi amigo. Ya. Ahora. El treinta y siete. ¿Cómo va a pasar? Restando. Pasa restando, hijito. ¿Ya? Abusivo, mi amigo. Pero lo vamos a resolver. A ver. Ocho. A ver. Vamos a comprobar. Un ratito. Siete, ocho, nueve. Ocho, nueve, diez, once. Llevo uno. Es trescientos, ¿no? Ya, ya, ya. Aquí es trescientos ochenta y dos. Ya, un ratito. Voy a comprobar, ¿ah? A ver. Siete más dos. Nueve. Ocho, nueve, diez, once. Llevo uno. Sí, está bien. Ya. El ocho. Inventamos la variable. A ver. Ya. A ver, háganos solos. A ver. No estén gritando. No estén gritando. Ya. El número trescientos ochenta y dos es par porque termina en cifra. Par. Una oficina de preciosura. Ya. A ver. Yo sé que tú has resuelto. Yo para terminar el boletín voy a inventar, ¿ya? Por ejemplo, un número impar, voy a inventar un ratito, papito. Ya. A ver. Por ejemplo, este sí es impar porque termina en tres. ¿Está bien? Un número mayor. A ver. Voy a hacer este de aquí. Este es un número par porque termina en seis. Ahora sí. Hay varios, piquita. Mayor de treinta y cinco está el treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, hasta viejos. Puedes ir contando, son mayores. Son mayores. Ya. A ver. El setenta y tres, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo pasa el setenta y tres al otro lado? Ahora sí. Pasa restando. Ya. Y a ver, yo voy a resolver. Seis menos tres, tres. Nueve menos siete, dos. Veintitrés es lo que yo he inventado.